¡Santo Patrista! ¡Santo Patrista! ¡Santo Patrista! ¡Santo Patrista! Cayo en Popayán, alias Santo, responsable de la Comisión de Finanzas del Grupo Armado Residual Ariel Aldana, que delinque en el departamento de Nariño. Defensor del pueblo, propone penas alternativas frente a la crisis penitenciaria y carcelaria en Colombia. Desde Llanaconas, alcalde de Popayán presentó la tercera fase del programa Mil Mujeres Trabajando Desde Casa. En conflicto de tierras en el norte del Cauca, hasta las mujeres entraron a defender sus intereses. En Cajibío, funcionará la biblioteca móvil. El anuncio lo hizo el alcalde Wilmer Campoflor. Campesinos de Popayán tienen créditos a cero intereses para poder impulsar los proyectos agrícolas. Maquinaria Verde llegó al municipio de Totoró por parte de la Gobernación del Cauca. Deporte Extremo se reactiva en Popayán. Olla Comunitaria de la Policía Metropolitana llegó a la Comunidad del Sendero en esta capital. Resultados positivos en la jornada electoral del Consejo Consultivo de Mujeres en el Cauca. Continuamos con la construcción del refugio animal. Adecuamos el terreno y avanzamos en los bloques y estructuras de nuestras áreas de felinos y equinos. Pronto este sueño de bienestar animal será una realidad. Estamos trabajando diariamente para garantizar la atención, protección y defensa de todos los animalitos de Popayán. ¡Suscríbete al canal!